¡Ay, qué malo! 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 ¡Ah! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Artovajten! 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 ¡ 것도 en cilco! ¡Artovajten! ¡Presen! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Eluk! ¡ prosperity! ¡Daj52! 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 ¡Mario, otro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Brava! ¡Gracias! 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 ¡Ven a la tia! ¡Ven a la tia! ¡Ven a –bá! ¡Baré! Mati. Tres gores. ¡Fetre, un globo! ¡Fetre, Petre, un cine! ¡Bá debajo! ¡Sacrido, barato, te igreamos! ¡Vamos, nos hemos hecho! ¡H reopen! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?